hola buenas a todos mis queréis hermanos de los suministros y estamos aquí en leviagames esto es malo el spider-man el episodio ayer lo miré y no me acuerdo ahora 7 creo que es 7 qué les pasa de estos como uno de los putos nazis qué buena intro bro lo sé llevo con ella años y aún hay gente que no sabe ni lo que digo me gusta me gusta que la gente no sepa lo que digo no es tan rápido no sé o sea la play 4 un día de espera el martín que conozco nunca haría eso no sé qué le ha pasado pero no quiero recordarlo así el martín que tú conoces es un puto nazi de mierda me comí el culo de un malo sinceridad si era como ven y yo superábamos los baches y tuvisteis baches sobre todo a tu edad dime eres sincero te conoces de verdad sabes que soy el spider-man qué coño que más quieres o sea el martavoz de la policía ha confirmado que este camión fue el que llevó el dispositivo usado en el ataque a la terminal de grans esto no se acaba nunca y el spider-man se va madre mía si es que de verdad la play va a echar humo ya te lo digo yo muy pronto menos mal espero espero que a las 5 le metan un ventilador lo he dicho muchas veces espero que a las 5 le metan un ventilador así eh o del tamaño de mi cabeza que haga que no se caliente como la maldición soy el spider-man es un puta deje un mensaje Yuri ¿dónde estás? llámame cuando oigas esto espero que el aliento del diablo siga allí a salvo si los demonios consiguieron el camión esto no será malo sino catastrófico ay pero a ver los demonios ya los habíamos desmantelado no o sea sí vale quedarán pues eso las rencillas sueltas pero coño que me carga su jefe no me lo ha cargado pero que me lo he cepillado que están cerrados uno parece que lo haya matado y otro parece que lo haya violado no me jodo o sea están cerrados es lo mejor que puedo decir y aquí llega el spider-man el spider-man un día que tiene que partir los huesos de una manera en plan va a llegar y va a hacer pfff se me alivio no sé no sé bien bien y el aliento del diablo se está encargando entiendo que hay una cárcel pequeña de presos fáciles que son fáciles al lado de la de una presión de máxima seguridad de presos que son super villanos no me jodas no lo que me he sentido aparte tener lo que sé metes una bomba en una de las prisiones y dice que se pase me la cargo hijo de puta toma pero bueno suena grave significa que algunos precios van armados con lanzamisiles si es grande voy a ello para que me nace el misil chicos si volvéis a las celdas y os comportáis podemos olvidarnos de todo esto pues yo no digo nada eh policía pero pero menuda mierda de balas bien todavía veo algunos en el patio quien pensó que era buena idea tener misiles en una cárcel me reciben soy el sargento hanson alguien en este canal aquí la capitana watanabe donde está acceso eléctrico azotea junto al bloque de intentando restablecer la electricidad en la del helicóptero afirmativo que ha pasado ni idea primero se fue la luz y después todo se fue al infierno aguante le sacaremos de ahí enseguida para allá me loco está todo apropiado voy para allá aquí soy el agente hanson hay alguien atrapado tras esa puerta es mi que me preocupa ya cabrón ya voy atacan mi coche atacan mi coche pero bueno o sea vamos a ver o sea hay que vale entiendo reclusos tal salir de prisión pero chacho al aire por eso no tienen tantas ganas he de pararles los pies al otro le tendría que haber afectado también cuidado pero vamos a ver o sea siempre puede ir a peor a todo el personal el bloque ha caído salgan de ahí buen trabajo ya quedan pocos que se está enfrentando una puta cárcel entera no me jodas solo un par más ¿dónde están los putos vengadores? un par más y ya no queda nadie pero bueno claro lo que faltaba con eso la fiesta que somos pocos si tus redes salgan tan tanto átalo la has matado el carnet y la documentación tacho acabas de matar a dos parece que las cosas están bajo control pero la balsa no estaba asegurada y lo estaba vamos ese es el electro quizá no esté tan mal como parece en serio o sea tienes una puta cárcel de supervillanos o sea estamos hablando de cuando un tío mata yo que sé 6 personas o sea no sé cuántas personas es el máximo le condenan a muerte porque saben que no va a poder porque saben que no va a poder bueno tampoco estoy yo muy a favor de la pena de muerte bueno en algunos casos sí sinceramente la verdad pero saben que no se va a poder unir a la sociedad a la sociedad igual que antes o va a poder seguir como sin nada para repetir algo probablemente estamos hablando de putos supervillanos o sea en cuanto los tienes derrotados ya está mira eso mira cuántas car cuántas putas celdas no es normal no es normal déjame la piz solo un momento porque voy a comprar otra cosa mira esto por favor que todo el mundo vuelva a su celda y cierre la puerta atrás de sí ¿vale? por sí mierda me he gastado de estas mira miras tú porque unos son de colores supongo para diferenciarlo de que son supervillanos o supervillanos de de poca multa vale ya está pero bueno el puto rino espero que te gusten las sorpresas bicho las sorpresas de qué está hablando detectada subida detención inesperada se requiere equipo de respuesta pero bueno claro escorpión demasiado bueno para ser escorpión ¿por qué? ¿puedes esperar un momento? estaba en plena llamada y eran negocios ¿por qué escondes a supervillanos que en teoría en este juego son todos con armadura cuando en marvel creo que son tienen sus propios poderes o sea integrados o sea son orgánicos todos pero chacho aquí tienen putas armaduras no dejes las armaduras al lado de los estos voy a dejar que se metan aquí vale sí creo que ya hay bastantes quizá debería parar de jugar ¿no? ¿Qué acaba de pasar? ¿A quién lo ha visto? Porque espera que me lo explique. Lo que me ha gustado. Pero bueno. ¿Qué ha pasado? O sea, tú lo has visto, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Venga. ¿Qué ha pasado? Lo ha pasado porque no he entendido nada. Venga, Spiderman. Creía que estabas siguiéndome. En una peli de negro, que lo sepas. ¿Qué ha pasado? No puedes conmigo. Pero me haga que sigas intentándolo. Si me dices para quién trabajas, te turraré flojito. Nadie acepta nunca esa oferta. ¡Ay! ¡Ya lo tienes! ¡Camila! ¡Cano Buitre! ¿Y lo que faltaba? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Vamos a pasarnoslo la mar de vida. Lo siento, tengo presa. Has tirado hacia él y al llegar, te has llevado un gancho en la mandíbula. ¡No! ¡No! El chaval era cinemática. ¡Fuck! ¡Tengo presa! ¡Sigues aquí! ¡Eh! ¡Oh, hombre! ¡Porque este va a estarte obligado! ¡Las cámaras de seguridad ya funcionan! ¡Y sin pagar, eh! O sea... Creo que todos los presos de la balsa andan sueltos. Incluido un Martin Lee. Eso ya son cinco de tus peores enemigos sueltos por ahí. ¡Qué bromista! ¡Casi me lo trajo! ¡Lo digo y sé! Tengo que irme. Algunos de ellos van a la ciudad. Pero bueno... Pero cuando era ya, ¿no? O sea... ¡Puede! ¿Pueden manipular cualquier tipo de electricidad electro? O sea... ¡Electricidad estática incluida! ¡Sigue correteando! ¡La fiesta se acabó! ¡Puta! ¡Electro, basta! ¡M-M-Mad vestido torero! ¡No me tengo agüita! ¿Te gusta mi traje nuevo? ¡Deslumbrante! ¿De dónde ha salido? Un diseño exclusivo... A Martín Lee no le han quitado Ni el puto traje O sea, le han dicho Tome usted, señor Un traje Entre dentro de la celda En plan de Hacer esto si no queréis Desde luego Que queremos ¿Qué quieres que te diga? No le pasan Incrédulo ¡No! Doctor Octavius. Primer y último hábito. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Quíntate de medio. Tenéis trabajo que hacer. Al acabar, habréis saldado las deudas. ¡Venga! Super villanos. Perfecto. En serio. Replanteaos lo de pegarles un tiro cuando hagan algo malo. ¡Ahí está! Pero siguen siendo personas. Tienen superpoderes. ¡Pero son personas! ¿Te ha hecho que te rellentan? ¿No hay más? Es como si me dicen... Es que si se enfada, yo qué sé, explota. Y luego se vuelve a incorporar. ¿Por qué quieres que te diga? Me refiero a pegarle un tiro. Antes de que explote. En mitad de Nueva York. Un hombre con tentáculos gigantes. Tantos años. Tantas mentiras. Se acabó Norman. Deben saber la verdad. Dejo lo bajo. La verdad. Y tú también te has infectado, ¿no? O sea, qué sé yo, pero... O sea, te has hecho... O sea, no me jodas. O sea, has hecho... Y se ha hecho todo por todos lados. Vamos. Y luego haces... Me voy a poner la máscara, me voy a infectar. Tú eres tonto. Tú eres tonto. Tú eres tonto. Ponte la máscara. Y luego lo rompes. Que no deberías romperlo porque está mal, pero... Te pones la máscara y luego lo rompes. No. Es como cagar. Subirse los pantalones y decir, ¡ay! Me voy a limpiar. Vamos a ver, por favor. ¿Cuántas de falta... ¿Cuántas de falta... ¿Cuántas de falta nos hacen falta? A ver. ¿Cuántas de falta? ¿Cuántas de falta nos hacen falta? Me voy a cerrar esto. Me preguntan por buenas cosas. Me voy a decir, estoy en directo. Dime. Pero trabajan incansadamente para dar con la cura de la enfermedad Sable International ha establecido una cuarentena Estoy en directo, pero dime, es la clave Que vigila estrechamente todas las zonas de paso La policía y los agentes de Sable siguen en plena batalla con los prófugos de la balsa y de Riker Mientras, el alcalde Osborn ha culpado públicamente a Spiderman por la fuga de la prisión y la enfermedad Y lo ha declarado un fugitivo Pero aún no ha aportado pruebas de ello Y muchos creen que está echando balones fuera Pues un reportaje exclusivo del Bugle Ha revelado que la enfermedad tuvo su origen en un laboratorio secreto de Oscorp aquí, en Manhattan El alcalde Osborn insiste en que Oscorp está trabajando en un antisuero Pero tampoco aporta pruebas que apoyen este hecho Los cojones Un parto y un vaso así, tú lo vas a partir tú, media mierda Yo, a ver Que tampoco es muy complicado partir un vaso así Pero, chacho Cuando ya se ha apretado lo suficiente Dices, coño, es que lo voy a romper y me voy a hacer daño Y paras Llego porque a todo, no sé A todo el mundo le ha pasado de tener algo en las manos Que te pierda una rabita y apretar Si estás apretando un vaso Hasta tal modo que dices Uy, espérate que lo parto Me voy a cortar Qué mal que para ti está el mundo 14 huesos rotos Como le gusta a los de Marvel Hacer que sus personajes sean Prácticamente inmortales Estamos hablando de un tío Que es un rinoceronte Vale Un tío que es un rinoceronte Que debe pesar Bastante Aquean, intimidan a los civiles Lo típico Yo me encargo de ellos ¿Qué más tienes? El alcalde le dio carta blanca a Silver Sable Para dar con Lee y Octavius Está reteniendo a la gente indiscriminadamente Como prisioneros en bases por toda la ciudad Me han llegado rumores Sobre unas modernas tácticas de interrogatorio ¿Querrás decir tortura? No te preocupes Me pongo a ello Esto sí que es obligado Creo que Vamos a recuperarlo Genial Mis agentes están buscando A los superviñanos Y observaré si hay algún avance Disculpe Cuando nomás escale Hablando un poco de todo ¿Qué tal el examen? Cuando nomás escale Hija de puta ¿Te quedaste con eso? Hablando un poco de todo ¿Qué tal el examen? El examen bastante bien La verdad O sea Respecto a las tartas O sea Nos han preguntado Recetas Es lo que más te diría yo De Apréndete Chacho ¿Dónde está el que falta? Tú también Cuarentena en toda la ciudad Ja, 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 ja Espérate Que me río ¿Sabes la guacha? Guacha Suscríbete No, soy una compañera Ah, oh Perdón Suscríbete Lo dicho O sea Lo máximo que ha preguntado Lo más complicado Diría yo Ha sido Las tartas Literal O sea Te puede tocar cualquiera Y decir Dime cómo se monta A ver si puedo hacerlo A ver si puedo hacerlo Pero aquí estamos a salvo Esperemos que la cosa siga así Me pasaré cuando pueda Te quiero No has visto nada Roja mierda Alguien ha cajeado Manda tus arcas A otra línea temporal No, creo que Habéis escrito demasiado No me da cuenta Pero como no es tan desgraciado Si a todo el mundo Vas diciendo Pero el salvo fue jodidísimo El de cocinas Fue jodidísimo El de pastelería Fue fácil Ha sido hace Una hora Dos ¿Y qué queréis que haga yo? Ha canjeado Manda tus arcas A otras líneas temporal ¿Qué queréis que te diga? Que le dé a corey Eh Cicu arcas Gracias Gracias Qué cago en la puta madre Qué susto más pegado Qué desgraciado Ah, toma Por culo Duerme la mona Esos focos son para llamar mi atención Quizás si fueran menos ambiguos Un símbolo de una araña No nos demandarían Creo que un ataque contundente Desquitará la armadura ¿Qué tal de contundente? Vale Ticca Misión secundaria Vamos para allá Joder, macho Pero cuánto escribís Hijos de puta Alon Hola Yo también me he asustado Jejeje Si quieres inserir el tuyo Ja, ja, ja Arreglalo Haz algo por la patria Ya que no has decidido Y 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 no has decidido Justo, hostia Podrías bajar el volumen un poco, ángel ¿Queréis una moto? Moto para ti ¿Quieres otra moto? Moto para ti Este es generoso, va Acabo de... Pero madre mía Que patada peor Se oyen en doble las alertas Una como en dos sitios Ya porque tengo puesta... No, pero deja de enviar alertas Coño Es que tengo puesto los cascos Es que si no me entero De que si se suscribe alguien o no O sea, los altavoces, perdón ¿Qué haces en la calle? Que estamos en cuarentena Quiero apagarse o me cago en la puta Uy Me cago, uy Lo siento Suelo moverme con telarañas Me reviento Estoy liado Pero puedo sacar tiempo Para repartir castañas a ver en cuantos Intentan matarme Y luego se sorprenden De que les peguen Demándame Pues bájalo muchísimo o algo Porque suena como dos veces a la vez Claro Porque a ver Suenan los altavoces Y como tengo retraso en el micro Se escucha otra vez aquí Por cierto, he perdido Estos muertos Ubicación en el sur de Houston A ver No quiero sacar las cosas de Kithio Pero esto empieza a ser personal Me han atacado Pero el criminal soy yo Claro Los agentes de J-Ball Son encantadores Siempre acuden cuando menos los necesitas Pero cuantos hay aquí Perros Uh Creo que así no se intercambian los datos Escuchame Porque no puede explotar el misil Esto va para vosotros Chacho Mónete Pero bueno Pero por favor Me he quedado Así con las manos Para allá Que vamos Me he quedado Muñeco Por cierto Estoy enganchadísimo Veniendo al crossing ¿Qué queréis que os diga? Las putas Vaya Colegas Lo que dicen Yo he ido aquí Me pica el oído O me duele Una de dos No sé si me está salgando O sea Qué puto dolor La mierda Los cascos A ver Me han costado Tres eurillos Era lo que más Me podía permitir O sea Lo máximo que me podía permitir Ahora Que yo no pienso Si bueno Ni se protege Ni se sirve Toma Vean ¿Cuál es el que vuela? Ya está ¿No? ¿Quién más? ¿Quién me estaba disparando? Voy a estormudar Aquí hay delincentes también Ah no Bueno Como si no fueran Para ser aún menos bienvenidos Tendríais que ser inspectores de Hacienda Pero bueno No estaba yendo Hace allí Hace allí Hace allí ¿Hace allí es? No tenía marca Hombre Pero por favor Por el amor de Dios Que yo no quiero marcar el puto edificio Sí, claro Estoy liado, pero puedo sacar tiempo Para repartir castañas a delincuentes ¡Aquí conmigo! ¡Aquí conmigo! ¡Puedo de control asegurado! ¡Zonas y restricciones! Os diría que la próxima vez No mata a nadie Buenas tardes, Javier Tú eres feliz Pero vamos a ver O sea Yo entiendo que tengas que aliviar a todo el mundo Pero nada de la situación Vamos a entrar en esta ubicación La foto muestra unas vías de tren elevadas Como las que hay al este de Harlem Al este de Harlem Espera, me acabo de equivocar Norte-sur Este o... El oeste es por aquí, ¿no? Norte-sur Este o oeste Bombas de relojería contaminadas Por todo Marcos El salvaje o este Claro Parece que hay un puente al final de las vías Ponte tú a encontrar ahí Las putas vías Que bien se está en la calle En cuarentena, ¿eh? Ahí voy gritando ¡Todos para casa! Me despidieron con cacerolas Pero está gracioso O sea, en plan de... En plena cuarentena Cuando nadie lo puede ver Aparece un superhéroe Pero en la vida real Aparece un superhéroe en la vida real Y la gente... Algunos lo graban Otros lo... Otros lo ven Se hablan habladurías Pero como... ¿Pero qué vas a decir? O sea... Eso es mentira Eso es falso La contaminación de niñas terrorífica Nadie está a salvo Conozco muchos neoyorquinos antipáticos Pero esto es otro nivel Menos mal que tengo a Philip ayudándome Tiene unas habilidades impresionantes Se ve esa vez Contrátalo ¿Es interesante que te gusta a Philip ¿Por qué no te casas con él? Si encuentro las vías De tren elevadas del este de Harlem Podré seguirlas hasta este lugar Las vías del tren Ni cojones está Las vías del tren Yo me arremendaba Yo me arremendé Yo buscaba un tren No me sé más O sea, no se me ocurre nada más Pero aquí hay trenes Un tren, un tren, un tren Claro, yo no sé Si fueran cuartepobles Si fueran Valencia Yo digo Mira, por ahí está el tren Vamos para allá Pero yo que coño sé ¿Dónde está el puto tren? ¿Puede que sea esto? Vale, parece una especie de puente Tiene pinta Creo que podría haber llegado tarde ¿Sí? Como que están todos medio muertos Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Ha salido Minecraft Dungeons? ¿Ya? ¿Ha salido Minecraft Dungeons? No hay estudiantes contaminados Pero parece que han pasado por aquí Pero no lo iban hasta junio o julio Algo así ¿Qué ha pasado? Unos maníacos desquiciados ¿Irían colocados o algo? ¿Han salido corriendo calle arriba? Debo encontrarlos Antes de que hagan aún más daño Ahí está Acabemos con esto Pero bueno Esa es la voz de Misa La de la madre Shin-chan Buenas tardes ¿Cómo estamos? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Venga Seguidme Cuanto antes os devuelva A la normalidad Mejor Joder La puerta está cerrada No hay tiempo Para ser educado Muchas tardes Creo que ya está ¿Tú eres el colega Del que he estado buscando? Estaba tomándome un café Pensando que... No, empezaron de abril a mayo Coño Chistoso, ¿eh? Tiderma Está moriendo gente Puto su normal Eh... ¿Dónde está la misión principal? Yo quiero ver la misión principal Ahí está Vamos a hacer la misión principal Una vez hagamos la misión principal O sea, haremos las secundarias Y si me da tiempo O sea, si no me lo he... Si no ha salido ya de las tofas Haremos las guaridas de banda Pero, tío En cuanto se habla de las tofas Sacamos a Spiderman A todas las unidades Agentes en peligro Requieren asistencia inmediata Necesitamos agentes En Grace y Mansión ¿Por qué no nos atiende Sable, eh? Si tanto nos gusta Votos son normales Yo si fuera superhéroe Sería súper rencoroso O sea, la policía me dice cualquier cosa Vamos Me rebinde ¿Qué onda? Ahí están los cojones De todos vosotros Vale ¿Pero qué pasa por ahí, macho? ¡Hostia! Me ha tenido que reventar O sea, mis Spiderman ni hostias Me ha pillado un todo terreno Vamos a jugar A ver ¿Qué gui? A verás cuando pases por algo Se ha comido Se ha comido Se ha comido con mi coche A ver Oye, pues quizá Me dedique a hacer directos Por las mañanas, eh Bueno, pues está bastante fresquito No me tengo que probar Del calor Ya está Y con esto son 100 cargos de agresión A un agente de Sable Por favor ¿Puedes saltar bien? Ahora que voy a poder Joder a otra, hombre Los de Sable Sois peores Que teleopejores ¿Pero qué cojones Te crees que Vas ¿Quién falta? Sabéis que estos Lo habéis buscado solos, ¿no? Vamos con cuidado Con silencio Con el coche Aquí no hay nadie ¿No os encerré a algunos Hace ocho años? Qué viejo me siento ¿Cuál es el golpe de caída, macho? Vamos a ver Habilidades La expresión del golpe Tras saltar desde un enemigo Desde un ataque aéreo Pulsa cuadrado Más esto Me gusta Sí, sí Dame un segundo Por favor Un segundito Nada más Guay, si ahora lo mejoro Este es que tengo seis Pero bueno Mejora el golpe de traña Para empujar a los enemigos cercanos Eso estaría bien Los ejemplos arrojados Dañan a los enemigos cercanos No sé, ya lo hacen Un segundo remate En el mismo Va a ser un instante Los ataques generan Más concentración Con la salud Por debajo de la mitad Me lo voy a pillar Esto me lo voy a pillar Y... Pero me pillar Importante ¿No? Los artilugios Puedo mejorarlo ¡Puta! Por eso es que no te No te uso mucho a ti Así que me importa Bastante poco A ver ¿Esto qué es? Maya biometría Absorbe parte del daño Recibido Sin reiniciar El medidor de gombos Reduce el daño Por explosiones Y cohetes Soporte vital Consume automáticamente Una barra de concentración Para curarte Cuando te quede Poca salud No disponible Ficha de desafío ¿Con tus votos? Esta me Esta me interesa bastante Reduce la duración Del estado de... Nada O sea El que más me interesa Es ese Tres fichas de concentración Vale No pasa nada Ya de si no puedo Tener paz Buenas noticias Habéis ganado unas vacaciones En la isla de Riker Sí, sí Yo os ocuparé Que os ocupe Sable Buenas tardes ¿Qué cojones vais? Estoy parando Mami Tacho mierdas Ya lo pillo Es que la ciudad No tiene otros problemas Agentes disponibles Preséntense Reyes Cambios No me hagas Eso es tuyo Acabo de destruir Un muro de hormigón Con un hombre Está bien Está bastante bien La verdad Unidades de Sable Aquí control ¿Cuál es la situación En la gran central? Blindado en buen estado Parando a cualquier sospechoso ¿Es aquí? Vaya es aquí ¿Cuánto llevábamos? 50 minutos ya Su puta madre Vale capitana Ya veo todo Ponme al día Rino está atacando La comisaría Del Upper West Side Electrola Del Upper East Side Hay que hacer algo Ve a cualquiera Las dos están igual De jodidas East West East West Esta ¿No? Deja bloquear algo Peter ¿Está disponible? Necesitamos ayuda En el local De festín del norte ¿El centro de veteranos De Harlem? ¿Qué pasa? Presos de Riker Exigen cojines y suministros El personal Se ha trincherado dentro Pero necesitan ayuda Miles y yo Vamos para allá A ayudar con su evacuación Pero bueno Vamos a ver A quién se le ocurre O sea Me llaman a mí Yo que sé De cualquier lugar Y dicen Oye Necesitamos ayuda Que es que Van a entrar Putos asesinos O sea Presos Que a saber Porque están en la cárcel Y encima Gente que tiene Superpoderes No me jodas Pues quizás le diga Pues lo siento mucho O sea Llamada a alguien La policía quizás Seibull O sea Que me voy a enfrentar A Electro Butandro Vamos a ver En serio Un franco tirado Voy a intentar Desactivar los transformadores Y liberar a Aunque lo consigas Necesitarán tu ayuda Con los demonios Para eso vengo Para encargarme De los problemas Eléctricos Y demonios A tomar por culo Ya Coño Debería hacer Que se recalicen Cuatro más De escocaduras Dos fuera Quedan tres Qué poco Eché de menos A Electro Mientras estaba Encerrado En la balsa ¿Quién se le ocurre Atrepar a la policía Con una red De transformadores Está pinado Cacho Cabrones A los huevos De vosotros Me he equivocado Pero chacho Cúrate un poco Piti Porque me cago La puta Ah Estás allí Ya está Ya no me piquéis Vale Líaos a tiros Líaos a tiros No preguntéis Simplemente Líaos a tiros A hostias No tengáis compasión Absículo Un 不要 ¡Siri Al Z Z Ajo Rino Pero bueno Rino Compañero No me sé la historia de Rino Ni la de Pero bueno vamos a ver Si es que yo Estoy suponiendo que Peter es Es Rambo O sea que queréis que entre Peter Parker Ahí con la gafa de nerd A reventar O la puta madre Ah no, vosotros no sois malos Pero bueno Y esto 10-30 Agentes acorralados por francotiradores Necesitan refuerzos Diríjanse a Columbia Me gusta ese combo Este más Esto es que os he tenido que matar A ese seguro A todas las unidades Están disparando a un vehículo policial Recibido un hábito cerca de Ansonia Cambio Que me deje el arma Hombre tonto No sé qué esperáis Contra arriba Pero poco Poco debéis esperar Estamos hablando de un tío Al que le gusta ser un puto rinoceronte Qué hijo tío Rino está en movimiento Pero los antiguos inquilinos de Riker Van a por las barricadas policiales Voy a igualar las cosas Adelante Si las barricadas caen La gente de dentro Estará en peligro Nunca he visto a Rino Alejarse así de una lucha El doctor Octavio Le habrá ordenado Que se dedique A atacar a los servicios De emergencia El doctor Octavio Macho Es un cabroncete De puro cuidado Gracias Spidey Ve a la otra barricada Te necesitan ¡No! ya está, pero lo vamos a hacer. Pero, 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 pero bueno. Hay formas más fáciles de pedirme un autógrafo. Pacificar es matar, ¿verdad, hijos de puta? ¿Quién decidió que era buena idea darles jetpacks a esta gente? Tíos, que estamos en el mismo equipo. Al menos espérate a que acabe con los precios para atacarme. ¿Quién quiere montar a los infectores? ¿Alguien más se siente un poco como en 1984? ¿Solo yo? ¿Nadie más? ¿Este era el dron? ¿Para qué tienes con quién hablar? ¿Para qué tienes con quién hablar? ¿Para qué tienes con quién hablar? ¿Qué me cae, güey? ¡Ay! Eh, 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 estás tocadísima, compañero. Acabo de descubrir lo que significa ser el objetivo prioritario de Sable. No mola. Muerte. Así aprenderás a fastidiar a mercenarios internacionales. Supongo. Tengo que dejarte un rato. Avísame si las cosas se complican. Vale. Y gracias. Nos has dado la oportunidad de plantar cara. Vale. He de llegar cuanto antes al local de festín en Harlem y ayudarme. Harlem, Harlem, Harlem. Uf, me lo marco. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Los mato! ¡Los mato todos! Vamos, MJ, ya me ocupo yo. ¡Mierda! ¡Vamos, Pete! ¡Vamos! Aquí control de Sable. ¿Cuál es la situación en Colombia? ¡Peter! ¡Los bomberos están de camino! ¡Y he encontrado una salida de incendios! ¡MJ, ni se te ocurra! ¡No quiero tener que rescatarte a ti también! ¡Peter, no lo hagas! ¡Espera la ayuda! ¡No, jo, yo voy a esperar la ayuda! ¡Soy el full of Spiderman! ¡Macho! ¿Qué pasa cuando las paredes son de corchopan? Me acabo de llamar Peter para escuchar a Spiderman, tía May. Tienes una máscara, o sea... ¡Venga, May! ¡Te tengo! ¡Es mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda, chaval! ¡Vas a cobre negro! ¡Qué hermana es racista, la ha dejado caer! ¡No! ¡Es el rey de todos los super villanos ahora! ¡Ya! ¡Que yo derrete a Spiderman como! ¡Solté su rey! ¡Suscríbete al canal! Ya está, ¿no? Ya los he matado Uy, no se ha matado, hijo Ya los he salvado ¿Cómo van esos 14 huesos rotos, Spiderman? ¿Todo bien, casa? Avisa cuando está bien Pues entonces deja que te muerda Si te va a pegar en los superpoderes Si la querías con gas Sin mineral De manantial Así que... He traído Una década ¿Interrumpo algo? No MJ, la señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer ¿Hacer qué? Eso es La ciudad está en peligro Tenemos que ayudar Hay que darlo todo Muy bien, tú mandas, jefe Vale Divide y vencerás Señorita Watson Necesitamos un antisuero para el aliento del diablo Oscorp está desarrollando algo Pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavius Tenemos que encontrar la cura Y protegerla Buscaré algunas pistas Miles Necesito que estés al tanto de todo lo que pase en Fastin Si algo va mal Llámame Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo Vale, he entendido ¿Y tú qué harás? Una panda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad Voy a hacerles una ¿Reventar cráneos? Vale Mejor se vea Espera ¿Cómo puedo llamarte? O sea, tienes Llevas un móvil en uno de tus bolsillos o algo así La señorita Watson te dará mi número Buena suerte Le das un número y ahí dice Hostia, si este es el mismo que... ¿Su teléfono eres la novia de Spiderman? Molaría un montón si... Vamos, Sherlock Enséñame qué aguas tienes en ese bufé libre La consola va a explotar ¿Cuántas veces lo he dicho ya? ¿Cuántos veranos lo he dicho? Todos los veranos pasa lo mismo, ¿verdad? Mmm... Parece que la ciudad está un poquito más controlada Miles está observando a Justin y MJ está rastreando una cura para el aliento del diablo Me toca centrarme en encontrar a Otto y detener lo que sea que ha planeado Yuri, tenemos que empezar a rastrear a los peces gordos ¿Alguna pista de Octavius? No, nada Los forenses ni siquiera han podido barrer Times Square Todo el departamento, excepto el becario, está enfermo Quizá pueda pasarme a ver qué se cuente por aquí Ya te contaré Bien ¿Qué desmás está atacando en el helicóptero? Ya está Eh... Trajes, no ¿Habilidades? ¿Podría desbloquear o...? Aquí estás No, esto no era Realmente me queda bastante poco para... 2, 3, 3, 6, 7, 8 8 8, 8 puntos Ya muy bien tengo que hacerlo, creo Sácame de noche Vamos, cómenmelos Es que no puedo Es que Spiderman es el héroe de todos los niños Entonces, claro Vídeos así en Porjado está bien bastante feo Pero vaya ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A quién me tengo que cepillar? No me acuerdo Unidades de Sable, aquí Control Informe de estado en Times Square Control, blindado tango a la caza de los fugitivos Putos burocaras Burocaras, no Burocaras Disculpadme ustedes ¿Qué te parece venir a verte a mí? Es un normal La verdad es que sí Nunca había visto nada como este aliento del diablo La científica no lo está pasando bien Los nuevos informes indican que aquí es donde Otto liberó el aliento del diablo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Venga, vamos a sacar la cuda de la ley del diablo Ate, no sé lo que es Ate Si fuera químico Pero como no soy químico Bueno, sí que soy químico, o sea, esto es como ser químico No es muy complicado ¿Verdad, Ángel? Esta está, esta no está Ya está, joder mía Escúchame, que me den mi master ya Porque como esto sea hacer química, es que CPF1 modificado de Oscorp Aliento del diablo, sin duda Vale Debería poder seguir el rastro de dispersión Así ¿Cuánto tiempo seguirá cerrado? No lo sabemos, señor Esto da bastante miedo No, es un callejón sin salida Buenas tardes El rastro de vapor señala ese edificio No hay ni huellas, ni nada El rastro lleva hasta aquellos conductos de ventilación ¿Qué estaba haciendo Otto aquí? Debe de haber una puerta o una trampilla Ahora explota No, ahora hay cuarto Podemos estar jugando bastante No os voy a mentir Deprimente A ver cómo enciendo la luz Y se hizo la luz Vaya Otto estaba usando esto como base de operaciones El caos de la fuga habrá ido de perlas para ocultar la mudanza Otto ha estudiado los puntos débiles de la tecnología de Sable Tengo la impresión de que no puedo dar un paso sin ver su cara Porque los villanos se graban con una grabadera Y sigue apretándome el cuello con el tacón de su bota ¿Por qué nadie se da cuenta de su egocentrismo? De su insensatez, de su maldad Si pudiese hacer que viesen al Norman Que yo conozco al hombre detrás de la máscara Bueno ¿Cómo se los camela? Ayúdame a conseguir mis metas Y te otorgaré la libertad Otto ha desarrollado un corrosivo para liberar a Rino de su traje Cierta agencia gubernamental ha pasado años intentándolo Y siempre ha fallado A Otto le ha costado apenas unos días Vaya El puto es un normal los del gobierno, ¿verdad? No preguntan a la gente No suelo admitir esto, señor Gargan Pero saldar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba Debe dinero a algunos individuos un tanto exigentes Sin embargo Cuando termine el trabajo en el depósito de agua Sus obligaciones financieras habrán desaparecido Otto Octavius puede ser muy persuasivo Los piensa amenazar a estos, ¿no? Aquí está El buitle Me he enredado con él Más que con cualquier otro villano de por aquí ¿Es Cloriosis o algo? La fuente de energía de las alas de Voltur Le ha hecho desarrollar cáncer de médula espinal Y Otto está desarrollando un tratamiento para salvarle ¡Qué putadita! ¡Qué putadita! Se está dando a todos lo que quieren O lo que quieren escuchar Todo un cable bajo tensión El gran sueño de Electro es convertirse en energía pura De hecho Doc ha conseguido modificar su arnés Para acercarse un poco a esa meta Max no va Cuando me hablaste de tu sueño creí que estabas loco ¿Pura energía? Pero conforme investigaba el problema Descubrí una forma de que los dos obtengamos aquello que ansiamos Te lo prometo Cuando acabemos serás pura energía O estarás tan cerca de serlo que no habrá diferencia ¿Le va a engañar? ¿Le va a engañar? ¿Le tienen a engañar? ¿Qué es esto? Otto tiene que haber usado este mapa para su plan Pero está en blanco O se me escapa algo Ultravioleta ¡Oh, tu puta madre! ¡Mujar el puto boltoncito! Seguro que puedo activar la lámpara Claro ¡Mola! Un generador entero para una puta lamparita Otto ha ordenado a los villanos Destruir las instalaciones de Oscorp De toda la ciudad Está intentando hundir el imperio de Norman Pieza a pieza Icarus Icarus se llama Lee Ultraletro Rino Scorpion Lee está buscando el antisuero del aliento del diablo Con algo llamado Icarus Parece que la última etapa del plan es un ataque directo a Oscorp Y probablemente a Norman Scorpion debe de haber intentado envenenar el depósito de agua de la ciudad Otra propiedad de Oscorp El objetivo de Rino son las propiedades costeras de Oscorp ¿Dónde está atacando primero? Electro se está cargando las centrales eléctricas Oscorp Muy lógico ¿Qué hace Voltur en Times Square? Tengo que mantener los ojos bien abiertos Voy a por Voltur primero ¿Qué es eso? Icarus Esto es Hola Spiderman No nos han presentado formalmente Yo soy Otto Octavius ¿No hay ningún Icarus aquí? No Martin no necesita ayuda para asegurar el antisuero Icarus era un truco para que llegaras hasta aquí ¿Hasta aquí? Vaya Yo quería mirar lo que había al lado Joder con Sable Es refrescante trabajar con alguien como Octavius Plan B de su plan B Estoy andando un poco ocupado Escucha Liba por el antisuero Hay que encontrar el laboratorio del aliento del diablo antes que él Estoy en ello Estoy mirando los permisos del ayuntamiento Si hay registro del laboratorio lo encontraré Es genial Vale Hablamos MJ Líbrate de eso ya por favor Matarlo Eso desde luego Sla, el B, el 3, el D Así todo el puto abecedario Es una maravilla, ¿verdad? Puedes alcanzar mesas, imposible ¿Cómo matar a Spiderman? ¡Qué enternecedor, Electro! Se nota que has crecido como persona en la cárcel Voy a tener que cortar distancias Creo que podría dañarle si disparo de las arañas al transformador Buu, que me da ¡Te toca, Valtur! ¡Hey, Adrian! Soy yo, Spiderman ¡Pero qué ladras! Nadie pilla nunca mis chistes ¡Nuestra enemistad acaba esta noche! ¿Enemistad? Pero si yo creía que nos llevábamos bien Pensaba que éramos coleguillas ¡Dale, Condela! ¡Dale, Condela! ¡Dale, Condela! ¡Dale, Condela! Quiso reventar la boca, cabrón ¡Oh, voy a amalar! ¿Lo has pillado? ¡Pillarte el chiste! Estoy tan contento que casi dejo de pelear ¡Casi! La verdad, preferiría que hubieseis trabajado solos Calibra lo que se consigue con trabajo en equipo, ¿eh? Contamos con el vigor de la juventud Y la sabiduría de la creencia Como agua y aceite ¡Sí, claro! Me ha hecho un trolo ¡No os a la vez de sentir a ellos, eh! Fue bueno ¡Muy lento! ¿Me han dado? ¿Pues lo he cortado? ¿Qué ha pasado? ¿Me han dado? ¿Me han dado? ¿Me han dado? ¡Qué puta! ¡Me duele la nariz de una manera! ¡Yyy! ¡No tiene la menor oportunidad! ¡Ya podemos hacerlo! De nuevo, no me gusta ser pesimista Pero no creo que estéis valorando la situación correctamente ¡No, no! ¡De nuevo, drag wants a estar! ¡No! ¡No, drags! ¡No, drags! ¡No! ¡No, drags! ¡No hay段 igual! ¡No, drop a hag Roland! ¡No! ¡Loga nos va a perder! ¡No, hand! ¡No, aquí está! ¡No, drags!! ¡No, no, drags!! A ver se revienta No ha reventado Tan moribundo este Pegad un tiro No dudéis Pegad un tiro ¿Qué ocurre? Electro está conectado a tierra Spiderman Supongo Si realmente te importase esta ciudad Estarías ayudándome a exponer a Osborn Como el criminal que es Matando a inocentes Hubiese restaurado el orden Estás mal Necesitas ayuda Tengo toda la ayuda que necesito Y no pararé hasta que Norman tenga lo que se merece Inútil Hola Buenas tardes Babydoll Babydoll Parece el nombre de una estrella porno No me gusta nada cuando se alían Tengo que recuperar El aliento Se saca un porro y empieza a fumar el sol ahí Y empieza a acercar un tojo con la u A ver Eh ¿Cuánto llevamos? Una hora y veintiocho Son las once y media Me queda bastante Aunque debería parar Creo que la pris Va a parar Voy a montar hasta las doce Yuri Volturi y Electro Han caído Quedan cuatro Lo he visto También he visto que ha explotado una azotea en Times Square No estará relacionado, ¿no? No Era la base de operaciones de Octavios Está usando a los villanos para destruir Oscorp Volturi y Electro iban a por las centrales de energía Scorpion va a por el tratamiento de aguas No sé lo que planea Reino Pero tiene que ver con la costa Me vale para empezar Entonces, ¿vas a por Scorpion? Sí La ciudad ya está en límite Si perdemos el agua potable, no nos recuperaremos ¿Qué es eso? Ay, maravilloso Tío, es una puta paloma Déjame tranquilo Estoy persiguiendo una paloma Aquí, puta Nube de doce Hostia, pues estoy ahí al lado, ¿eh? A ver cómo está Miles ¿Refit, estás bien? Eso te iba a preguntar Estoy bien Pero tú y Mei Estéis en medio de todo esto Estamos hasta arriba Pero la gente necesita ayuda Y prefiero hacer algo En vez de esperar a que otros arreglen las cosas, ¿sabes? Sí, ya lo he oído Asegúrate de protegerte bien Miles Morales Serás un buen Fiderman Un buen Fiderman Es imposible que esa mujer descanse un poco si no quiere Pero haré lo que pueda Gracias, Miles Recuerdos para mí Cuidaos Madre mía Pide más los kilómetros que te has tenido que hacer tú Porque hay una Detrás tuya Viaje psicotrópico Viaje psicotrópico Con todos los putos videojuegos Drogas Ostras ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible Esto no puede ser real Debe de ser el veneno Pero no puedo arriesgarme Tengo que buscar un sitio más alto Y analizar lo que sea que me ha inyectado Vamos Debería estar seguro un minuto Tengo que analizar la nieve ¿Por qué tanta grúa ahora de repente? Vaya ¿Y sabes que no deba tocar el veneno? Scorpion ha hecho algunas mejoras No duele brazo Mucho, ¿eh? Unas mejoras, no Vamos Saca la polla Y se la acaban de chupar Y lo impresionante que ha sido Tú no vas a ti ¿Cómo va esto? Esa va ahí Y esta va aquí Ahora un poquito Esta aquí Mira cómo saco esta Y sí Vamos, vamos Una neurotoxina alucinógena Mi cerebro creará pesadillas Que mi cuerpo considerará reales Pero si sabes que no son reales Tengo que crear el antídoto rápido Primero debo encontrar un esteroide natural El extracto de eclipta alba Debería servir Y el inventero de ESU está cerca Espero que tengan Pero bueno, pero bueno, pero bueno Ahí está el invernadero Tiene que haber eclipta alba En el invernadero ¡Ah! ¡Puta! Ahí está ¿Qué me tiene esa planta delante? Adiós ¿Dónde ha ido? Ya está ¿Es real? ¿O está en mi mente? Puede ser las dos ¿Doc? Son las alucinaciones intensificándose Tú puedes con ello ¿Doc? ¿Suenas? Igual que yo Antes de que la interfaz inaugural Me afectase a la mente Mis obsesiones siempre estuvieron ahí Pero la interfaz me permitió abrazarlas Tengo que arreglar esto Arreglarte Como sea Ah, Peter Siempre intentas ser responsable Incluso cuando no hay esperanza Aquí está la eclipta alba ¡Puta madre! Que asco de vida Tendría Que haber visto Lo que te ocurre Aquí está la eclipta alba Nada Le comerse a planta entero Y ya está ¿No? ¿Todo bien, Spiderman? Porque me lo voy a hacer En serio O sea, vamos a ver Estamos en Nueva York ¿Verdad? Colas de escorpión gigantes Qué bien Gracias, cerebro ¿Cómo te sientes, araña? Te llamo el pánico por la columna ¿Escorpión? ¿De dónde has sacado este número? No haces las preguntas adecuadas Pues, ¿cómo estás llamándome? Si no, ¿estás llamándome? Quizás solo sean los gritos de brindes En tu cerebro, moribundo ¿Real o no? Cuando me cure del veneno Iré a por ti, Max ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No pone la boca, bichito! Diviértete con tus elefantes rosas O sea, lo que os decía Si estamos en Nueva York En Nueva York No se supone que está La puta sede de los Avengers Yo creo que Que es suficiente motivo De que aparezca el Capitán América O O Iron Man mínimo, ¿eh? Puta de Desmayo Muchachos, o sea, vamos a ver Es que se van a hacer Villar Nueva York Avengers A mí No hay atropina Otra vez no Fuck, me están preguntando Segundito ¿Cómo se llama esto? Terminología 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 Y Ahora estoy en una película Disney Empezó a sonar un floating Buenos días Buenos días, vampiro Buenos días No es propio de ti, Doc Bueno, buenos días Ya está, ¿eh? Creo que no le convenía a la sociedad Las partes de mí que suprimí Pero tú me ayudaste No desacargas ¡Chacho! A la mierda Voy tan lanzado Claro ¿Sois un normal? Pues si no lo sabías Sorpresa Déjate huir de mí Quiero intentarlo No quiero nada de ti Eres un fracaso Pero bueno, por favor Esto no está paga Eres un fracaso En la vida En el amor Y en el trabajo Solo haces daño No, para No me rendiré contigo No sé qué ha pasado Tengo esto ahí Por favor, habla conmigo Puedo ayudarte ¿Crees que puedes tratarme como a los demás? Contenerme Ahogarme No, aquí está La tropina Ya está medio algo ¿Qué es eso? No, 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 no. Tengo la tienda. Ahora tengo que esclare el antídoto. Toca volver al laboratorio. ¿Sieres vivo? Ya casi estoy curado. Siento pastillar las flanches. No, no te preocupes, erañita. Esperan más sorpresas. Volveremos a vernos pronto. Claro que sí. ¡Sí! ¡Tira para adentro! ¿Pero tú te imaginas? ¿Estás en Nueva York? ¿Qué pasa? ¿Estás en Nueva York y te ves a Spiderman? Chocarse contra edificios. Hablar solo. Y decir, madre mía, ¿qué he puesto que va este hijo de puta? ¿Te puedes mover? ¿Te quieres un compañero? ¡Pero, pero! ¡Ahora estás en mis dominios! ¡Eres como Osborn! ¡Tienes robar mi genialidad! ¡Todo lo que pasa ahora es culpa tuya! ¿Te dirías que te había olvidado? ¡Escorpión, ahora es mi oportunidad! ¡Otra alucinación! ¡Al menos tenía mandíbula de cristal! Bueno, no te fíen mucho. ¡No te será tan fácil! ¡Claro que sí! ¡Ahora sé que solo eres el veneno intentando... ¡Va! ¡Sí, bro! ¡Tú eres más un perdedor! ¡Siempre lo serás! ¡No dejaré que me afecte! ¡Se acabó! ¡El mundo estaría mucho mejor sin ti! ¡Bien! ¡Solo unos pocos más! ¡Uno menos! ¡Uno más! ¡Vaya, héroe! ¡Hazte sufrir a todos los que te conocen! ¡Es como pelear con el trozo! ¡Va vienta! ¡El equipo que necesito! ¡En serio! O sea, va todo puesto. ¡Míralo! ¡Por fin! ¡Se muerde! O todavía es esto normal. ¡O sea, queda puestísimo! ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado con la descontaminación. Debería ponerme algo. ¿Veis lo que os digo? Hagamos como si todo esto no hubiera pasado. O sea, media Nueva York ha visto. ¡Aspítenos en el calzoncillos! De primeras. A ver cuáles son menos cuarto. Hasta las doce. O sea, las doce ya corto. Todavía me siento un poco confundido. Tengo que extraer lo que queda del dañelo antes de encargarme de los otros villanos. Buen momento para salir a patrullar. Salir a patrullar. Con tus muelas. Bueno, pues vamos a hacer una misión secundaria o algo, ¿no? ¿Qué? Eh... Eh... Apatamento de policía ya está. Vamos a ver... Vamos allá... Una misión secundaria es lo que yo voy a hacer. Buenas tardes. Por favor, dame una misión. Al menos que me dure... No, tío. Minutillos. Por ahí. Mínimo. Mínimo. Voy a cambiar de horario, ¿no? Papá, papá. Hijo puta. ¿Qué viene esto, amistoso agente? Se irá de rositas. Lo dudo. Tenemos pruebas para aburrir contra ese tierrón. Ya no. Atacaron el camión que las transportaba. Hemos perdido lo que hubiera en los discos duros. Vaya. Willy no se va a librar tan fácilmente. Recuperaré los discos. Vale, piensa, piensa. Todas las pruebas llevan una identificación por radiofrecuencia. Seguro que puedo encontrar los discos duros si la rastreo. Tengo que dar de prisa. Vaya recto. Ahora me enfrento a los matones de Fisk. Vaya. Pero raro es que no hayan sacado a Fisk de la ciudad. O sea, de la cárcel, ¿no? O sea, literal, o sea, tiene un puto ejército. Octavio es compañero. Todo bien. O sea, Carlos ya está. ¿Haces así? Justo a tiempo. Parece que aún no han destrozado los discos duros. Es hora de aguarle la fiesta, Willy. Tenemos los discos duros. ¿Por qué no los destruís? Hay que comprobar que son los autenticos. Los informáticos y gran protesta. Eh, a Riz y a Riz. No pasa nada. Te cerraré el pico para siempre. No pasa nada. No pasa nada. ¡Cállamos! 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 Pero bueno Que he cambiado de arma Por favor Era una mierda de misión Ojalá se quiera ver la cara de Willy Cuando se entere de esto 10 minutos Tiene vino la presión Está un poco ojo de puta A ver si la presión El tabaco es como dinero Así que Quien tiene tabaco tiene de todo Vámonos Buenas tardes Inútil Pero que hijoputa ¿En serio? ¿Los robo y luego los devuelvo? ¿Te crees que no tengo cosas mejores que hacer? Oh ¡Cohetes! ¡A cubierto! ¡Eh! Os habéis pasado tres pueblos ¿No? ¡Han sacado toda la arfilería! Pero bueno Por favor Pero chicos Un poquito de decoro ¡Todo esto por unos discos duros ¿No habéis oído hablar de la lube? Tiene gracia Tiene gracia ¡Hijo de puta! ¡Hijo puta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No disparéis más! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡¡Ya están! ¡Gracias! ¡Enredeate ya! Ya está, ¿no? No importa si se muere el policía ese. Mira, voy a hacer así. Y ahora voy a hacer así. ¿Esto? Parece que el Minecraft Engine dura unas 4 o 5 horas. En un video lo hacemos con Cell. ¿Cuánto vale? Ah, pero los huevos, agente. ¡Ja, ja! Chistoso. Me di en paz, gilipollas. ¡Ay, es verdad! ¡Ja, ja! ¿En qué imagen tú lo robas? Que no se entere Microsoft. Que no quitan el partner. Bueno, pues son las 12 menos 5. Así que vamos a guardar cerca de mí. Creo que puedo parar un minuto. Vamos a guardar en el punto o cerca del punto. Y así luego continuamos. Luego es luego. Lo más probable es que luego haga un directito. O no, no lo sé. Depende de... Del tiempo que ha dado. Porque la verdad... Ahora se está bastante fresquito. Pero es que claro, se nos hace un 10 de la mañana. Cuando yo me he despertado, hacía un fresco que digo ¡Coño, me tengo que tapar! Así de obvio, ¿eh? Sí, aunque es comprensible. A ver... Mi parte generosa y moralista quiere decir... Nunca. Ser un amigo de verdad significa estar ahí en lo bueno y en lo malo. Pero lo que ha hecho Otto... No lo sé, Pete. Creo que tendrás que decidir si el Otto Octavius que conocías sigue existiendo o no. O incluso si ha existido alguna vez. Sí. Sí. Gracias, MJ. Creo que tengo cosas que procesar. Vamos a guardar aquí. Llámame cuando quieras, Pete. Cuenta conmigo. Guardado, Manuel. ¡Ay! No sé cuánto llevaremos de porcentaje, pero va a quedar muy poco. Después de Spider-Man puedo continuar con el Horizon. O sea, no hay ningún problema. En base, ojalá no se acabe antes de las tofas. Lo he guardado, ¿verdad? El Horizon probablemente no la acabe antes de las tofas, pero porque es bastante más largo. Y más tedioso de viajes y demás. Pero no pasa nada. O sea, podemos... Según si sale ese psicólogo, por favor. O sea, pero puedo perfectamente acabar el Spider-Man y luego grabar un poco de Horizon y ya luego empezar de las tofas. Eso sí, empiezo de las tofas y acabo de las tofas. No en un directo, pero... O sea, que no voy a empezar otro juego o a intercalar juegos con de las tofas. De las tofas va a ser de las tofas. 75%. Bueno, no, es toda una mierda. Es todo un 10%. Pero bueno. Como digo siempre. Chao.